Con ocasión de la celebración de los 80 años de la base naval ARC Bolívar, se realizaron varias actividades conmemorativas, entre las que se encontraron una Eucaristía de Acción de Gracias, un conversatorio y una ceremonia militar que se llevó a cabo en las instalaciones de la base naval. 80 años después, la de Cartagena se consolida como la principal base de apoyo logístico integral y casa de las principales unidades de superficie de la Armada Nacional. La base naval viene adelantando proyectos con las comunidades aledañas como la isla de Tierra Bomba, en los cuales se invierten recursos significativos para satisfacer necesidades como el suministro de agua potable a las poblaciones de Caño del Oro, Boca Chica y Punta Arena, así como mediante la realización de jornadas cívicas acompañadas de medicina general especializada y actividades de recreación para niños y adultos. En estos momentos se adelantan los estudios para el traslado de esta sede a la isla de Caño del Oro.